...Restabilidades. Para que tengan cuidado los compañeros jubilados. A ver, en la columna de capital lo vamos a organizar de la siguiente manera. Atrás de la bandera de arranque va la bandera de hacer capital. Atrás de la bandera de hacer capital la camioneta. Y atrás de la camioneta la matizada. ¡Esa! Atrás de la bandera de hacer capital la camioneta. Atrás de la bandera de hacer capital la camioneta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A historiolín hay que imputar, juicio y castigo va a estallar de impunidad. Ole, 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 a historiolín hay que imputar, juicio y castigo va a estallar de impunidad. Olé olé, olé olé olé, olé olá Y se que a ti no habare en tu vida Olé olé, olé 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 Por la mitad va la batería Por la mitad va la batería ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a compartir un comunicado de las compañeras de Chile. Dice así, al cumplir un año de la explosión de la Escuela 144 de Guadalajara, Roque, donde se perdieron la vida los compañeros y compañeras de Rita Sara, Nicolás Francesc y Mariano Spineri, queremos expresar todo nuestro apoyo y solidaridad con sus familias y sumarnos al pedido de justicia y exigiendo juicio y castigo a los responsables. También exigimos mayor presupuesto para educación y salud, porque entendemos que son los hijos e hijas de las trabajadoras y los trabajadores quienes asisten a las escuelas públicas y los que nos atendemos en los hospitales públicos. No podemos permitir que en la provincia de Vaca Muerta ocurran más muertes obreras. El gobierno responsable, Mónica, Mariano y Nicolás, presente, textil traful de buen bajo gestión obrera. Muchas gracias compañeras. Justicia y escuelas seguras. Hace un año, los y las trabajadoras de la educación de todo el país discutíamos con los gobiernos provinciales sobre las condiciones que eran necesarias para volver a la presencialidad en el segundo año de pandemia. Entre mayo y julio de 2021 se vivió la segunda ola de contagios y se lamentaron cuantiosas víctimas. En el caso de Neuquén, la ocupación de las camas de terapia intensiva en los centros de salud, tanto públicos como privados, llegaba al 100%. Por eso, desde Aten, impulsábamos la continuidad de las actividades virtuales para evitar nuevos contagios que no tendrían lugar para su atención. Sin embargo, el gobierno de Omar Gutiérrez, a través de su ministra de Educación, Cristina Storioni, impuso un proceso de retorno apresurado. Como derecho de las familias, y para que no se repitan, y nuestras escuelas y edificios públicos sean lugares seguros para todos y todas. A un año, a un año del hecho, decimos Justicia para Mónica, Mariano y Nicolás. Escuelas seguras, la corrupción mata. El gobierno de Omar Gutiérrez es responsable. Moni Cajara, presente, Mariano Spinelli, presente, Nicolás Francés, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre. Ahora, compañeros y compañeras, con la presencia, como decíamos, en esta jornada de par y movilización provincial, más de 15.000 compañeras y compañeros, iniciamos de esta manera este acto. A continuación, vamos a poder disfrutar, mirar un video en homenaje a Mariano, en homenaje a Nicolás, en homenaje a Mónica Jara. No me importa, porque yo amaba a mi hija, la amo, la extraño todos los días, y la espero cada domingo para tomar mate y charlar. Nosotros éramos una, una, y muchos de las que los conocían a las dos, lo saben. Cami lo sabe, las chicas de Spiker lo saben, que son las que me acompañan. Siempre, son mis sobrinas del corazón. Y saben todo lo que yo subí por todo lo que he pasado. Yo hace un año que no tengo vida, no tengo vida, porque no puedo dormir y porque estoy pensando qué puedo hacer para pedir la justicia. Que se haga justicia la realmente, no la que quieren imponer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Norma. Te acompañamos en este dolor. Hoy, a un año. Sindicatos, organizaciones sociales. Hoy, a un año. Hoy, a un año. Gracias.